Nos llevó a elegir esta carrera, bueno, personalmente, porque siempre tuve un interés hacia el cuidado del medio ambiente, tengo una afinidad con el tema, además también pensar que no siempre uno necesita hacer una campaña a escala global para que sea significativa, sino que también cada uno desde nuestro lugar podemos contribuir al cuidado del planeta. Desde chica siempre me gustó lo que era la naturaleza, los animales, más adelante cuando fui avanzando en mis estudios me fui dando cuenta de que era mucho más allá de eso, de la importancia del cuidado del ambiente, del rol que cumple el ser humano con la naturaleza y que no se puede pensar un ambiente separado de la sociedad. Entonces ya en la carrera de la licenciatura en ciencias ambientales nos permitió tener una mirada más holística y poner en valor el cuidado del ambiente, también la cultura, la sociedad, cómo se maneja dentro del ambiente y los diferentes aprovechamientos sostenibles que debemos tener y que nos lleva a poder tener un mejor cuidado del ambiente. ¿Qué aporta esta carrera en un planeta urgido de ser cuidado y rescatado? Y bueno, más que nada ayudar desde nuestro lugar a fomentar actividades que sean sustentables con el planeta. A remediar, porque si bien ya no lo podemos curar en su totalidad, podemos realizar actividades que sean más inofensivas, por así decirlo, con el mundo ya que no está de más recordar que este año el lema de la ONU fue una sola tierra. recordando aquella primera conferencia de Estocolmo en 1972, que también llevaba el mismo lema y nos da a pensar y nos lleva a reflexionar sobre que tenemos un solo planeta, un solo lugar donde vivir y debemos cuidarlo.